Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, en este vídeo te voy a mostrar 5 programas PPL que pagan muy buen dinero. PPL recordemos que es pago por lead. Vamos a ver 5 programas que están pagando súper bien y con los cuales tú puedes generar buenos ingresos si te dedicas completamente a ellos. Va a ser un vídeo muy rapidito en el cual te voy a mostrar estos 5 programas con los cuales puedes generar un extra realmente interesante. Quédate conmigo hasta el final porque te va a convenir conocer estos programas. Pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, vamos a empezar con el primero, uno que a mí me parece súper bueno. Quiero decirte que son especializados, son programas especializados, no valen para todo el mundo. Pero oye, si estás en este nicho o puedes traer tráfico a este tipo de nichos, te va a rentar muy rápido. El primero es AppiPi, te lo voy a mostrar. Esto es AppiPi, es cómo crear aplicaciones móviles de AppiPi. AppiPi comienza ahora, más de 10 millones de empresas, creador de aplicaciones. AppiPi es un creador de aplicaciones, te crea todo tipo de aplicaciones para iPhone, para Android, empresariales, de citas, de restaurantes, iglesias, carritos de compra, bla, 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 bla. ¿Ves? Tiene un montón de gente ahí que ya está trabajando, están haciendo cosas muy buenas y muy interesantes. Pero nosotros lo que tenemos que saber es que pagan bien por enviarles usuarios, por enviarles referidos. Vamos a su programa de afiliados. Este es el programa de afiliados de AppiPi. Dice, conviértete en un partner de AppiPi y empieza a ganar dinero. Conviértete en un partner y te van a enviar a un formulario de suscripción. Y fíjate lo que puedes ganar, porque esto es lo interesante. Puedes ganar 5 dólares por cada free trial user. Si tú traes a alguien que quiera hacer cualquier tipo de aplicación móvil y le dices, oye, prueba AppiPi, que es una plataforma muy buena. Y él se suscribe a la prueba gratuita, tú te ganas 5 dólares. 5 dólares. No te pagan luego cuando ellos compran, simplemente te pagan por referido gratuito. Pero son 5 dólares. Es mucho dinero. Fíjate aquí, es una prueba gratuita de 5 dólares. Te dicen que si envías hasta 1.000 usuarios, tú puedes ganar 5.000 dólares. Por 200, 1.000, por 100, 500 y por 400, 2.000 dólares. Es un muy, muy buen programa de pago por lead. Ellos te dan varias cosas para que tú puedas empezar a trabajar. Ganas por referidos. Y así es como trabaja. Te dan tu link, lo traqueas, se registran gratuitamente a la plataforma y tú vas a recibir tus 5 dólares después de 2 a 4 semanas. Así de sencillo. Aquí abajo te voy a dejar el enlace a todos los programas que vamos a ver hoy. Así que no te preocupes, los vas a tener ahí abajo. Bueno, pues este es uno de mis favoritos, AppyPay. Porque te paga muy buen dinero por free trial. Aunque luego ya no te paga cuando la gente compra. Pero oye, son 5 dólares. Es bastante buen dinero. El siguiente que te voy a mostrar es SEMrush. SEMrush lo conoce muchísima gente. Sobre todo los bloggers, los que hacen pago por click, marketers. Todo lo que es marketing. SEMrush es un buen programa para ellos. ¿Cuánto te paga SEMrush? Si tú te unes al programa de afiliados, tú ganas 200 dólares por cada venta. 200. Y 10 dólares por cada free trial. 10 dólares de free trial. Es una barbaridad. Si la gente se suscribe, hacen la prueba gratuita, tú te ganas ya 10 dólares. Y además, si les convence y compran, tú ganas 200 dólares. Tienen un last click model attribution. Es decir, la última galletita, el último cookie, es el que gana el dinero. Si tú compites conmigo, por ejemplo, y yo me apresuro a darle a la gente mi enlace de referido. Y luego resulta que a los dos meses dicen, oye, sí que lo voy a probar. Y ven un enlace cualquiera. Y ese enlace es tuyo. Bueno, pues aunque yo les haya dado el primer enlace, se quedan con el tuyo. Porque es por el último click. Ese es su modelo de attribución. Así que yo perdería mi comisión, pero te la ganarías tú. Y dura 120 días la galletita. O sea, 120 días para que podamos trabajar con SEMrush. Además, tienen extra bonuses. Si empiezas a trabajar desde el primer mes, tienen un soporte dedicado. En fin, aquí le das a aplicar. Y están en App Impact. Ellos no tienen el programa por sí mismos. No lo trabajan ellos mismos. Tú te vas a impact.com y ahí es donde te das de alta para trabajar con SEMrush. AppyPi trabajan ellos solos. Además de esta forma que te estoy enseñando para generar ingresos, quiero presentarte mi nueva guía para generar ingresos pasivos sin mostrar tu rostro. No hace falta revelar nuestra cara para generar ingresos. En esta guía te voy a mostrar cómo puedes generar ingresos sin mostrar tu rostro. Te voy a dejar el enlace aquí abajo para que la puedas descargar completamente gratis y conozcas más formas de generar ingresos pasivos sin mostrar tu rostro. Y continuamos con el vídeo. Luego me voy a ir a otro que se llama Brevo. ¿Ves? Brevo tiene diferentes productos que es también para marketing. Pero para marketing de otro tipo. Hacen campañas con email, SMS, automatizaciones. Tienen APIs para la mensajería. Embudos para ventas y leads. Plataformas de conversación. Y luego un Brevo Plus que es para todo en uno. Es para empresas básicamente. Y estos te pagan también muy bien. Que le presentes a Brevo a tus visitantes y ganes comisiones fijas cuando se conviertan en usuarios. Vamos a ver lo que nos pagan. Nos pagan 5 dólares cada que envíes un usuario a una cuenta gratuita. Cuenta gratuita 5 euros. Bueno, o dólares. En mi caso son euros porque estoy en Europa. 5. Pero además, si el usuario compra, tú ganas 100 dólares adicionales. 100 dólares si ellos compran una suscripción recurrente. Está muy bien. 5 y 100. Como ves, esos programas son súper buenos. Y vale la pena trabajar con ellos. Son complicados, pero son buenos de pagar. Ellos son líderes en el mercado para este tipo de productos. Si tienes trackers en tiempo real, usan Partner Stack. Tienes que darte de alta primero en Partner Stack para que puedas encontrar el enlace de Brevo. Esto es Partner Stack para que lo veas. Esta es mi cuenta de Partner Stack. Yo ya estoy. Así que yo puedo ver muchos programas además de Brevo. Bueno, pues tú te haces cuenta en Partner Stack. Ellos gestionan el programa. Tú lo promueves y te ganas tus 5 dolaritos cada que alguien se dé de alta en su cuenta gratuita. Y 100 dólares si se dan de alta en cualquiera de sus suscripciones. Luego tenemos QuickBooks. Y esta es un programa de afiliados para negocios porque es un programa de contabilidad. Es un programa de contabilidad para negocios grandes, pequeños, medianos. Da igual. Ellos hacen la contabilidad y tienen un programa de afiliados. ¿Cómo trabajan ellos? Pues mira, te creas una cuenta en Partner Stack. Estos también están en Partner Stack. Aplicas al programa. Ellos se tardan entre 7 y 10 días hábiles para aceptarte o rechazarte en el programa. Y una vez que ya te aceptan, bueno, te envían un email y tú ganas el 10% de lo que la gente compre. 10%. Ellos no tienen un programa de paper lead, sino de ventas. 10%. Y aquí ya viene si puede ser elegido o no en el programa, que está con Partner Stack. También están en Commission Junction. Ojo porque son dos programas diferentes. En Partner Stack es el QuickBooks Business Affiliate Program. Es decir, para negocios. Y si tú vas a Commission Junction, es un programa de marketing para publishers. Son dos programas diferentes. Puedes probar en Commission Junction. Si tienes tráfico a tu sitio web. O si vas a entrar con lo que son programas básicamente de pago para los negocios. Pues a Partner Stack. Y 10% de comisiones sobre ventas de QuickBooks. Y por último te voy a mostrar Buildium. Buildium es un programa para real estate o para inmobiliarias. No solo inmobiliarias, hace más cosas. Pero básicamente es para inmobiliarias. Tienen su programa de referidos también. Ellos les ayudan a controlar el mantenimiento. Las relaciones con los dueños, con los inquilinos. En fin, una serie de cosas. Y tú ganas dinero. ¿Cuánto ganas si envías aquí a la gente? Por cada lead calificado, tú ganas 25% de comisión de cada mes por la suscripción que ellos tengan. Y sus planes son de 150 por mes y más. Tú te ganarías el 25% de esos 150 cada mes. Te das de alta rápido. Cualquier persona puede aplicar. Y ellos trabajan con Impact. Así como Brevo y QuickBook trabajan con Partner Stack o con Mission Jukton. Buildium trabaja con Impact. Esta es la red Impact. Tú entras aquí y desde aquí te das de alta para trabajar con Buildium. Como ves, también trabajan otras empresas como Canva, bla, bla, bla. Aquí te pagan muy bien. Son programas que pagan bastante, bastante buen dinero. Bueno, ya te he dado 5 programas súper buenos que pagan muy, pero que muy bien. Algunos más que otros. Por ejemplo, AppyPie. Solo paga 5 dólares por Trials. Pero, oye, son 5 dólares. Luego tienes a Semrush, que es uno de mis favoritos. Que paga muy bien. 10 por Trials y 200 por Venta. Tenemos Brevo, que también son 5 dólares por gratuito y 100 dólares por el cliente de pago. QuickBooks, que te paga el 10% de la compra de las personas. Y Buildium, que te paga el 25% por cada una de las suscripciones. Recuerda que algunos trabajan con Impact y otros con Partner Stacks. Así que tienes que darte de alta primero en estas redes. Y luego ya buscar estos programas, aplicar y esperar algunos, ya sabes, que hasta 7 días hábiles. Para que te digan si sí o no puedes entrar a su programa de afiliados. Y lo vamos a dejar hasta aquí, Marketer. Espero que te hayan gustado estos 5 programas de Paperleaf que pagan muy, pero que muy buen dinero. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video. Te envío un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!